Hola a todos, te saluda Anais Montes del área de mejora continua. En este vídeo te enseñaremos acerca de tablas y gráficos dinámicos en Excel. Las tablas dinámicas son una herramienta que nos permite analizar bases de datos, nos proporciona de manera resumida la información en un solo cuadro o reporte. El objetivo de este vídeo es enseñarte cómo se compone una tabla dinámica, cómo puedes analizar gran cantidad de datos mediante el uso de tablas dinámicas, cómo puedes filtrar los datos de una tabla dinámica, cómo puedes cambiar su diseño y finalmente cómo crear gráficos dinámicos. Vamos a crear una tabla dinámica y para ello vamos a ir a un Excel que ya tenemos preparado. En Excel nosotros tenemos una información de un restaurante en donde cada una de las filas que se visualizan indican la venta de un producto. Se detalla el nombre del producto, el tipo, quién ha vendido esta orden en que la mesa se atendió y la fecha de venta. Asimismo se muestra el precio. Es importante resaltar que para poder crear tablas dinámicas no podemos hacerlo teniendo filas como la seleccionada de manera independiente. Tampoco podemos crear tablas dinámicas a partir de listas. Necesitamos tener la información consolidada, como se muestra en este ejemplo, en una base de datos. Entonces, el primer paso y el más importante es que si tenemos nuestra información dispersa, debemos consolidarla de esta manera. Ahora vamos a proceder a crear una tabla dinámica de manera rápida y sencilla. Vamos a seleccionar cualquier campo de esta tabla y vamos a ir a insertar en la parte superior donde están todas las pestañas, insertar y damos en la opción primera que es tabla dinámica. Vamos a hacer clic y se nos va a abrir un cuadro de diálogo en el cual nos va a pedir que seleccionemos la tabla o rango que queremos trabajar. En este caso, por defecto, nos sugiere esta tabla. Si se dan cuenta, ya está seleccionando. Entonces vamos a dejarlo ahí. También nos pide que indiquemos si vamos a trabajar en una nueva hoja o en una hoja existente. Para este ejemplo, vamos a trabajar en una nueva hoja. Vamos a dar en aceptar y se va a crear nuestra tabla dinámica. En la parte derecha aparecen los campos. Ahora imaginemos que queremos mostrar en nuestra tabla dinámica las ventas por mes. Entonces, lleno a nuestra base de datos. ¿Qué necesitaríamos para hacerlo de manera manual si quisiéramos tener las ventas totales por mes? Necesitaríamos los precios para hacer una suma de todas las ventas, de todas las ventas, los productos y también necesitaríamos la fecha. Entonces, teniendo estos dos campos, vamos a extraerlos en nuestra tabla dinámica. Vamos a colocar precio, buscando precio y lo vamos a colocar en valores. Vamos a colocar la fecha también en nuestras filas para tener ventas por meses. En este caso, por defecto, Excel los ha agrupado por trimestre y por año. Nosotros podemos dar clic derecho en la opción agrupar o desagrupar. En este caso, voy a darle en agrupar para que puedan visualizar que se muestra que está agrupado por defecto en meses, trimestres y años. Para este ejemplo, lo vamos a dejar solo en meses y en años. Por lo tanto, voy a seleccionar trimestres y voy a darle en aceptar. Y listo, tenemos nuestra tabla dinámica. Si se dan cuenta, los precios se están mostrando como números. Si queremos cambiar el formato, vamos a darle en clic derecho en el campo para ir a configuración de campo de valor. Y vamos a ir en formato de número. Que en este caso, necesito que se muestre como moneda en soles. Voy a darle en aceptar. Y ahora sí visualizamos los campos en moneda en soles. Quisiéramos agregar que se... Tener más detalle del tipo de producto que se vendió. Entonces, arrastramos con clic sostenido el campo tipo a columnas. Para poder visualizar si fue bebida o comida y el total vendido. No hay regla para ver qué valores van a ir en nuestras filas o columnas. Depende de cómo nosotros queramos ver nuestra información. Para este caso, no hay regla. Podríamos invertir los valores. En el campo de valores, sí tenemos que tener datos numéricos. Porque siempre se va a realizar una operación numérica al campo que asignemos aquí. Es por ello que siempre los valores numéricos siempre se van a ubicar en esta parte inferior derecha de los campos. Y bueno, hemos creado esta tabla dinámica. Podemos cambiarle el diseño yendo a la parte superior derecha en diseño. Y podemos ver variedad de estilos. Voy a seleccionar este que me ha gustado para este ejemplo. Y como pueden ver, es sencillo crear nuestra tabla dinámica. Tenemos la opción también de los filtros. Si quisiéramos saber quién atendió, podríamos agregar un filtro. Y si se dan cuenta, en la parte superior izquierda, se está agregando el filtro de quién atendió, de todos los meseros. Si quisiéramos ver ventas de Ernesto o ventas de Omar, los datos van a ir variando. Existe una manera más gráfica de ver estos filtros y les voy a mostrar. Seleccionaríamos nuestra tabla e iríamos a la parte analizar, pestaña analizar. Y nos vamos a la opción de filtros, de filtrado. Y tenemos dos opciones. En este ejemplo les voy a mostrar insertar segmentación de datos. Nos pide qué necesitamos colocar en nuestro segmentador. O sea, con qué campo queremos hacer el filtro. En este caso queremos hacerlo con un mesero, por lo tanto voy a seleccionar. Y si se dan cuenta, tenemos a todos los meseros aquí. Al ir seleccionando, va a ir variando nuestra tabla dinámica con los datos que corresponden. Es una manera más gráfica y bonita de ver nuestros filtros. Ahora, voy a dejarlo en todas. Y voy a mostrarles cómo crear un gráfico dinámico. Ya hemos creado un filtro y finalmente vamos a ver un poco acerca de los gráficos dinámicos. Voy a ir a la presentación y se van a dar cuenta que los gráficos dinámicos están basados en los datos de una tabla dinámica. ¿Qué nos permite un gráfico dinámico? Nos permite comprender de mejor forma la información que tenemos en nuestras tablas dinámicas. También son herramientas de análisis. Y tenemos aquí ejemplos que vamos a ver en el archivo Excel. Cómo crear un gráfico dinámico. Vamos a seleccionar nuestra tabla dinámica y vamos a ir a la opción de analizar. A la pestaña analizar y vamos a seleccionar el botón gráfico dinámico. Por defecto, nos va a crear gráficos de columnas, pero podríamos seleccionar el que nosotros queramos. Si queremos circulares, en este caso voy a dejarlo en columnas. Como pueden ver, se ha creado un gráfico aquí. El cual, al hacer uso de los filtros, por ejemplo, Alejandro, se va a ir variando tanto en la tabla como en nuestro gráfico la información. Voy a hacer para que puedan visualizar. Varian los datos de la tabla y de mi gráfico. Están relacionados. Entonces, como podemos ver, este es un gráfico dinámico. Si quisiéramos moverlo para poder analizarlo con más detalle, podríamos ir a la opción de diseño. Después de haberlo seleccionado, ir a la opción mover gráfico en una hoja nueva. Le vamos a dar en aceptar y vamos a tener en una hoja independiente y aquí podríamos seguir analizando las ventas de manera gráfica. Y esto es lo que les he podido enseñar de manera breve. Como ven, es una forma muy sencilla de ver los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas. Espero les haya ayudado y si tienen alguna consulta, no duden en inscribirnos en mejora.continua.com Gracias.